Gracias. 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 Les pido por favor el grave de su mano si está de acuerdo en aprobar el contenido de los tabletemplos. O sea, probado por la línea caliente. Pasamos al siguiente punto. El punto número tres, onores de la materia. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar conceder el uso de la voz al ciudadano Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez para que se dirija como maestro de ceremonias. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo. Se aprobó con menudo. Adelante ciudadano Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez, tienes el uso de la voz. Muchísimas gracias, con su permiso señor presidente, regidores, secretario general, síndico municipal, ciudadanos todos. Nos ponemos de pie para llevar a cabo nuestros honores a la bandera. Les pedimos de descubrir nuestra cabeza. Atención, esposa. ¿Quién es? ¿Quién es? Saludar. ¿Quién es? Saludar. Ya. Saludar. Saludar. ¡Gracias! 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 Acto seguido, invitamos a la licenciada Aurora Gutiérrez Casillas para dirigirnos y todos juntos entonar nuestro himno nacional. ¡Atención escolar! ¡Saludad! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 Ahora que entregamos nuestra existencia Ahora que entregamos nuestra existencia Atenciones total Saludar Ya Saludar 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 Agradecemos a la banda de guerra del Colegio Niños Héroes Dirigida por el ingeniero José Rodrigo Gómez Muñoz Muchísimas gracias de igual forma También agradecemos a la Honorable Escolta De la Comisaría de Seguridad Pública de Tepatitlán de Morelos Pasamos al siguiente punto adelante Señor Presidente del Presidente del Junto número 4 intérprete y compositor de patitencia. Don Rosendo Llamas se inicia en la música con el doctor José Guillén. Es así como al paso del tiempo logra dominar instrumentos de cuerda, saxofón, teclado, piano, acordeón, órgano, violín, entre otros. Y desde joven se le ve integrando agrupaciones musicales de diversos géneros como estudiantinas, tríos, grupos, coros, bandas de jazz. Se recuerda su banda La Típica y los ensambles musicales que tocaban en la Capilla del Refugio en la Parroquia de San Francisco de Asis. En 1964, Don Rosendo, acompañado por su hermano Manuel, decidieron organizar conciertos en el Salón Parroquial con carácter educativo. Dicha actividad derivó en la conformación de la agrupación nominada Los Amigos de la Buena Música, trayendo consigo que un importante número de personas iniciaran el aprendizaje de la música, desde luego contando con el maestro Rosendo Llamas como su instructor. En 1968, el presbítero Felipe Plasencia invitó a Don Rosendo a realizar una gira por el occidente del país y Estados Unidos, con la estudiantina que había formado, dando como resultado el éxito de dicha agrupación musical. Don Rosendo Llamas está por cumplir 100 años de vida este próximo septiembre de 2018. Aún camina por algunas calles de la ciudad. Su paso lento le permite recordar los años mozos. El registro de su nacimiento es el 4 de septiembre de 1918, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Su edad no le ha mermado el cariño por su terroño. Como resultado de su matrimonio con María Gutiérrez Alcántara, nacieron 12 hijos. Sara, Roberto, Miguel, Marta, Felipa, Rosendo, Manuel, Héctor, Rosa, José Luis, Elena y Mario. Todos ellos de apellido Llamas Gutiérrez. Se inició en Caballeros de Colón en la década de 1960, alupación a la que llegó a tener el grado de gran caballero, sobresaliendo por su altruismo. Parte de la historia de la música de Tepatitlán está en los hermanos Manuel Llamas, reconocido chelista y Rosendo Llamas, violinista y compositor. En este momento, les invito a todos los asistentes a observar la pantalla que tienen a su izquierda, al frente de regidores, para conocer un videoclip un poco más de la vida de don Rosendo Llamas Sabiña. La música es el videólogo universal. Rosendo Llamas Músico, intróporto y compositor Don Rosendo Llamas se inicia en la música con el doctor José Guillén Es así como al paso del tiempo logro dominar instrumentos de cuerda saxofón, teclado, piano, acordeón, órgano, violín, entre otros y desde joven se le va a integrar a agrupaciones musicales de diversos géneros como estudiantinas, tríos, grupos, coros, bandas señales Se recuerda a su banda, la típica y los ensambles musicales que tocaban en la capillita del refugio en la parroquia de San Francisco de Asís No sabíamos nosotros de nota, no sabíamos nosotros y me dijo que no tuvimos escuela, nunca, pero con mandolina con mandolina, porque cuando se acababa la calle y los que andaban y los que se andaban por toda la puerta y los que andaban y los que andaban y los que andaban y los que andaban y yo en la calle le empecé a sonar y le sonar y me gustó mucho el sonido, me gustó mucho el sonido pero señor que piensa en la cuadra, le dice que no nos estábamos mojando y me dijo mojada, y me vio mojada, anda con un chao, se va a mojar en que escuela estudiando en música no, yo ya era un faílico no había escuelas, no había casas, no había escuelas no había escuelas, no había escuelas, no había escuelas y yo ya pasaba la mandolina, pero la mandolina, la mandolina, la violina era lo mismo, la misma suelta y yo me puse como callejera En 1964, don Rosendo, acompañado por su hermano Manuel decidieron organizar conciertos en el salón parroquial con carácter educativo dicha actividad debió en la conformación de la agrupación nombrada los amigos de la buena música saliendo consigo que un importante número de personas iniciaran el aprendizaje de la música desde luego en contacto con el maestro Rosendo Llamas como su instructor En 1968, el presbítero Félix Plasencia invitó a don Rosendo a realizar una gira por el occidente del país y a Estados Unidos de Norteamérica con la estudiantina que había formado dando como resultado el éxito de dicha agrupación musical En el padre, en el padre, nos agendaron la agua, nos agendaron, nos agendaron, nos agendaron, nos agendaron para que no podamos amacelerar todo eso, para que no podamos acompañarnos, se emocionamos y estiramos, para que no podamos hacer todas las cosas que vivimos. Don Rosendo Llamas está por cumplir 100 años de vida en este próximo septiembre de 2008, donde centro a un camino por algunas calles de la ciudad. Su paso lento nos permitió recordar los años mozos. El registro de su nacimiento es el 4 de septiembre de 2018, en la ciudad de Tepacitán de Morelos, Salista. Su edad no le ha firmado el cariño por su problema. Porque hubo un concurso de estudiantiles, y acuérdate de este año de Coyal, ahí fue el concurso, y yo presenté, digo, de 22 elementos, de muchacha y muchacha, para tocar una música en la fábrica, en la ciudad de Tepacitán de Tepacitán de Tepacitán de Tepacitán. Como resultado de su matrimonio con María Gutiérrez, un municipio nacional y un absolutely emocional, la escuelaшее morenoa de Tepacitán de Tepacitán de la Universidad de México. Cuando yo pienso la verdad ideal, con Roberto, me puse a platicar con Dios. Tú me lo quitaste, no me lo dices, tú me lo quitaste. Hazme de todo lo que quieras, te estás dispuesto a seguir. Se inició en los caballeros de Colón en los años 60, en donde me importan calidad. Parte de la historia de la música de Tepatitlano Morelos, está en los hermanos Manuel Llamas, reconocido chelista y Rosendo Llamas, violinista y compositor. Para ti la música es para que no te creas. Es una cosa que no te creas la hay. ¿Verdad? Cantemos, rojos, chiflitos, chiflitos, ¿cómo se diga? Pero todo lo que cantemos, chiflitos, trae mensajes. Yo mismo me emociono de ver lo que yo mismo toco. De que no se amase, de cosas tan bonitas de sentirse uno arriba, el médico, que de sentirse un salgado de Dios, una fe de emoción tan bonita. Llamas, pero nada, nada, nada. Todos hemos conocido, ¿verdad? Si, han seguido la canción, porque las canaditas, yo la hice en portal, escribiéndola en las pantas musicales. Era con poco pero yo la hice en portal, escribiéndola en las pantas musicales. Gracias a ustedes que me dieron a agarrar este mensaje para ti, muy claro, este mensaje para ti muy grande, que sepan lo que es y lo que fue yo, lo más. Les agradezco mucho esta entrevista, a todos los brazos, gracias. 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 Muchas gracias por el mensaje, doctor. Continuamos con la entrega de reconocimiento. el reconocimiento dice el gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco otorga la precea del 30 de abril máxima condecoración que concede la sociedad civil al ciudadano Rosendo Llamas a Viñas por su destacada trayectoria artística compartiendo desinteresadamente su pasión por la música con la ciudadanía tepatitlense doctor Héctor Hugo Bravo Hernández presidente municipal de Tepatitlán de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a 30 de abril del año 2018 muchas felicidades en nombre de todo el equipo de trabajo de todo el Jalisco y de todo Tepatitlán se lo reconocemos Dios lo bendiga en estos momentos la foto simbólica se hace la toma de la fotografía simbólica de esta entrega precea 30 de abril a nuestro tepatitlense músico, intérprete y compositor don Rosendo Llamas a Viñas de la Tepatitlán de Morelos de la Tepatitlán Gracias. Gracias. En la película de Elizabeth Taylor. Pues invitamos y recibimos con un fuerte aplauso para el ciudadano Rosendo Llamas Gutiérrez, hijo de nuestro premiado, quien nos dará unas notas musicales. Gracias. Buenas tardes, gracias de parte de la familia Llamas, a este bonito equipo, a esas personas tan finas, hermosas, mucho talento para abajo. Dios los bendiga. Igualmente a ustedes, se merecen con mi papá el que es el gran tan grande que yo tolgo a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que ustedes sepan. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación. Con esto concluyo mi participación. Agradezco al honorable Ayuntamiento por la oportunidad. Continuamos, señor presidente. Gracias. 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 Agradezco mucho la intervención del ciudadano Carlos Javier Gutiérrez Rodríguez. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario general. Gracias. Señor presidente, punto número 5. El mensaje del presidente municipal y el doctor Hugo Bravo Hernández. Creo que quedó agotado cuando usted marcó con el homenajeado. He enterado. Muchas gracias. Siendo las 13 horas con un minuto del día 30 de abril del año 2018, se da por plasurada la sesión solemne de ayuntamiento. Muchas gracias a todos. Felicidades a los familiares. Felicidades a los familiares. Gracias. Gracias. Felicidades a los familiares. Gracias. Gracias. Gracias.